Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mis juegos de pibia andaní. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas, un día al cebuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girón de ensueño disperso dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de ti sin vueltas no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, o rumbe a mi carencia, o buscando morir. San José de flores, más vale que nunca pegar el regreso. Si al verte de nuevo me puse a llorar, mis labios ligeros, temblando en un rezo, o mi barrio no es este camino de lugar. No quiero quedarme a morir en la huella, si todo ha perdido barriada y hogar. Total, la otra herida no me hace ni mella. Será mi destino tener que robar la dicha y fortuna. Me fueron esquivas, girón de ensueño disperso dejé. Y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de ti sin vueltas no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, rumbe a mi carencia, buscando morir.